La concejala Karina Mosoni se expresa por el proyecto aprobado para la creación de la Secretaría de Salud Municipal y también sobre la reunión de esta mañana con taxistas para el tratamiento especial en el sorteo de las chapas que volvieron al municipio. En este caso solicitan que los destinatarios sean exclusivamente choferes que ya están en actividad. Me parece que de una manera u otra la Secretaría siempre le da un porte distinto, yo lo entendía como una dirección para que no sea un organismo de orden político sino técnico, pero bueno, en el trabajo que se hace para poder dictaminar los proyectos se valora el esfuerzo que se había hecho del bloque UCR, era con características similares al que habíamos esbozado nosotros, así que ningún inconveniente para acompañar. Entendemos que la pandemia obviamente y lo que estamos cursando aún todavía hacen de un estado totalmente diferente, un estado municipal diferente donde hoy el tema de la salud, que no solo recorre la salud humana, sino que todo el tema de salud animal, van a tener que depender de esa secretaría y evidentemente hay varias cuestiones que van a tener que estar incorporadas y la creación de una secretaría dentro de lo que es el organigrama municipal hoy es una de las prioridades más que importantes para poder diseñar un estado que esté presente en estas cuestiones. Si bien sabemos que tanto seguridad como el tema que hablábamos y que en su momento se formó el Consejo de Seguridad Ciudadana o el tema de salud, más allá que sean competencias a nivel provincial, me parece que el estado municipal hoy tiene una importancia en estos temas que a lo mejor en otro tiempo no lo tenían y que vale la pena incorporar al organigrama, vale decir, este tipo de estructura y que contenga varias de las problemáticas que obviamente transitan y transitaron por la ciudad de una manera distinta a lo que estábamos habituados y que no le habíamos dado una prioridad determinada. Está más que claro, se entiende cuál es la intención, quería aclarar que usted también había estado impulsando algo referido a la temática, aunque otro tipo de oficina que era autónoma, pero bueno, de todas maneras después... Esta es una secretaría política, nosotros planteábamos más desde el lugar técnico, pero vale para la intención que es formar en este caso y para el estado y que ingrese al organigrama con estas características por la importancia, evidentemente, que no hace falta que yo aclare en cuanto a lo que hemos transitado en salud y para diagramar políticas municipales en esos temas, me parecen indispensables y no era un motivo de atraso una postura u otra para que pueda ser dictaminado, así que no tenemos problemas en acompañar. No, si de hecho usted lo votó. Claro, cuando se trata de proyectos que suman para nuestra ciudad. Ahora esperemos que desde el Ejecutivo Municipal puedan entender, podamos dialogar sobre este proyecto que es de una importancia relevante para lo que es el funcionamiento, así que bueno, esperemos que no venga con un veto como estamos acostumbrados. Pensaba en esa posibilidad porque siempre está, y más que después en algún momento se habló, hubo una cantidad importante de vetos, de todas maneras también entiendo que esta ordenanza es genérica y le deja al municipio también el criterio de cómo la implementaría. Claro que sí. Con su criterio también, con su consulta, o sea que bueno. La formalidad después la establece el Ejecutivo, entonces estaría bueno que se pueda por lo menos entablar en esa formalidad y en el diseño y en lo que después es la etapa de ejecución de la Secretaría con presupuesto, no te olvides que va a ingresar en estos días lo que es el presupuesto municipal, con lo cual necesitamos tener claridad respecto de cuál va a ser su presupuesto y el funcionamiento, así que conversarlo con estos organismos y con el Estado Municipal en sí que es quien va a tener que llevarla adelante, me parece que está muy buena porque ya te digo, hay otros temas que evidentemente también fueron vetados como fue la última ordenanza que salió en tema de control poblacional hacia animales, me parece que también va a tener que estar abarcada desde este lugar, ¿no? También fue un veto porque son todos programas que se llevan adelante pero no están contenidas ni por una dirección ni por una Secretaría de Salud Pública y del Estado Municipal. Ya que lo menciona, porque es otro tema a tener en cuenta, el factor dinerario de fondo, teóricamente el presupuesto 2022 debería estar por entrar al Consejo, el presupuesto no se elabora de un día para el otro, digo, acá una Secretaría no es un tema menor como para calcular los números, digo, si no quedará un poco achico o estrecho el tema tiempo. En realidad el presupuesto tiene que estar prefigurado porque, bueno, es el proyecto madre que tiene toda gestión para poder llevar adelante la incorporación de una Secretaría de estas características puede llegar a tener, sí, sus complicaciones en cuanto a que no estaba previsto, pero si está la voluntad política no es difícil poder llevarla adelante, aparte nosotros podemos siempre aportar las características del funcionamiento que conocemos tanto como el presupuesto, en realidad siempre es la base para poder planificar anualmente lo que va a ser la gestión durante el año próximo. Así que, bueno, me parece que si hay voluntad de ambos lados se puede llegar tratando y siempre teniendo en cuenta que es una de las políticas más importantes y que toma relevancia en los estados municipales a partir de un hecho concreto mundial como fue la pandemia, ¿no? Entonces nos determina de manera distinta en la gestión. Está, está claro. Veremos ahora porque la palabra ahora la va a tener el municipio en cuanto a esto, para un lado, para el otro, y le robo dos minutos para que me cuente. Digo, creo que a grandes rasgos, porque me imagino que tuvieron la reunión, aclarar, porque a veces viene muy sintético el título, esto correspondió, voy a redundar a la parte de correspondencia entre una sola, y como está redactado por una cuestión sintética, habla de solicitar más licencia de taxi, los titulares de licencia y central de taxi solicitan más licencia, pero en realidad lo que piden es recuperar licencias. Claro. Hoy tuvimos la reunión, por eso le pregunto. Hablamos de ahí, de una reunión con representantes de choferes de taxis y también había uno de los titulares de remises. La nota es extensa, está firmada por 10 choferes de taxis. Por un lado se pide recuperar, supuestamente porque no tenemos esa información desde el Departamento Ejecutivo, llamamos a reunión con tránsito, pero bueno, esta mañana se hizo la primera que fue con ellos, ver si existen y están dentro del municipio, y piden en esta ocasión que lo que sea el sorteo de estas chapas que están a disponibilidad y que son entre 6 o 7, por eso te digo que no tenemos claridad porque todavía con tránsito ni con el Ejecutivo hemos podido hablar, ni con la Secretaría de Gobierno que es la dependencia política donde se manejan estos temas, hemos tenido precisión. Entonces fue una introducción a la problemática que en realidad con lo que es el título se diría, bueno, necesitan más ampliar el número de chapas. No, es trabajar sobre las chapas que se han devuelto al municipio y que supuestamente están y que en esta oportunidad sean, dentro de lo que es el tema de los sorteos, dentro de los choferes de taxis que ya están trabajando y que vienen haciéndolo desde hace tiempo. No para convocar dentro de la población en general, sino a quienes estén en la actividad ya. Exacto, eso supone en ese marco una modificación de la ordenanza porque siempre que hay una convocatoria de este estilo tiene que hacerse a través de un sorteo y se convoca a todas las personas que estén interesadas en el tema. Correcto. Acá se pide una excepcionalidad, entiendo, de que esas chapas que fueron devueltas sean sorteadas dentro de los choferes que ya vienen trabajando. Esa nota la firman 10 choferes de taxis, con lo cual, digamos, si son entre 6 y 7, habría que hacer ese sorteo y habría que modificar la ordenanza para que esa modalidad sea así. Así que lo que nosotros pedimos a los titulares es que lo hablen con el Departamento Ejecutivo en cuanto a regulación porque es su potestad y lo deben hacer, o una serie de irregularidades que también se conversaron, y que nos parece muy, muy importante que ellos lo puedan conversar con el Departamento Ejecutivo y los organismos de control destinados para esa actividad en particular. Y lo otro, y si hay un acuerdo, poder hablarlo después con el Consejo para la pertinente modificación de la ordenanza.